La vida es un derecho natural, desde la concepción hasta la muerte. Todos tenemos derecho a nacer. Y todos tenemos derecho a vivir. Nadie puede quitarnos el derecho de vivir. Menos a alguien que no se pueda defender. Este 18 de marzo, únete a la marcha por la vida. Y juntos defendamos la vida y la familia. Porque está en juego nuestro futuro. Defendamos el tesoro más grande que tenemos, que es la vida y la familia. Hagamos oír nuestra voz y digamos juntos, ¡Sí a la vida! Únete este 18 de marzo a la marcha por la vida. Y defendamos la vida y la familia. Te esperamos desde las 8 de la mañana en la Plaza de Armas. No faltes. Si tú amas a la vida, ven y únete a nosotros con tu amor. Únete a nosotros hoy. Únete a esta gran vida.